Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Sí, viene una semana larga para poder preparar el partido, un partido complicado, pues por ahí se dice que es uno de los favoritos a campeón de este torneo, pero tenemos que poner un Toluca fuerte por delante como siempre se demostró el equipo de Toluca, un equipo que no importa el equipo que le toca enfrentar, siempre la juega tú por tú Y pues yo estoy muy consciente del equipo que me toca defender, pues el tercer equipo más ganador de México, así que no podemos temer a nadie y sí está preparado para todo lo que viene